Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es Los Ritos del Agua, la segunda parte de la trilogía de La Ciudad Blanca de Eva García Sánchez-Ulturi, Editorial Planeta, tiene 441 páginas y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión Dice Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece asesinada, la mujer estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de hace 2600 años, quemada, colgada y sumergida en un caldero de la edad de bronce 1992, Una y sus tres amigos trabajan en la reconstrucción de un pueblo cántabro, allí conocen a una enigmática dibujante de cómics a la que los cuatro consideran su primer amor 2016, Kraken debe detener a un asesino que imita los Ritos del Agua en los lugares sagrados del País Vasco y Cantabria, cuyas víctimas son personas que esperan un hijo La subcomisaria Díaz de Salvatierra está embarazada, pero sobre la paternidad se cierne una duda de terribles consecuencias Si Kraken es el padre, se convertirá en uno más de la lista de amenazados por los Ritos del Agua Bueno, yo ya había leído la primera parte el año pasado, no me había animado hasta ahora a leer esta segunda parte, pero cabe decir que me ha encantado La autora sabe llevarte por donde le da la real gana, de hecho no sospechas quién es quién hasta prácticamente las últimas 50 páginas del libro Cosa que me encanta los autores y los escritores También vemos el afán de superación, sobre todo por parte de Kraken Como después de cómo nos deja el primer libro, cómo queda él tras un accidente Cómo se recupera la fuerza y la voluntad de la gente También veremos la amistad y la lealtad Y es un libro que me ha encantado y se lo recomiendo a todo el mundo Eso sí, habiendo leído el primero, ya que si no va a haber cosas que os vais a perder un poquito Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí